Los inversores de riesgo suelen tener miedo de perderse las mejores ofertas en tecnología. También sucede a la hora de sacar su dinero. Conversé con el legendario capitalista de riesgo Bill Gulley, que lleva 20 años invirtiendo y ha atravesado muchos ciclos. Le pregunté qué sucede cuando hay una corrida bancaria a la velocidad de Twitter. ¿Qué hizo Benchmark? ¿Le dijeron a los financiistas que sacaran su dinero? Nosotros no salimos corriendo. Cuando todo se calme, ¿qué tan malo será esto? ¿Cuáles serán las consecuencias? No lo sé. Supongamos que la Reserva Federal no hubiera intervenido y que muchas empresas nuevas hubieran perdido el dinero invertido. Se habría generado una situación que podría haber sido mucho peor que la de 2001. Habría sido algo catastrófico. En 1999, todas las empresas importantes de Wall Street abrieron una oficina en Sand Hill Road. Todos estaban atentos a lo que sucedía. En 2001, 2002 y 2003 se fueron. Los medios se fueron. Las empresas de Wall Street se fueron. Simplemente siguieron con sus planes y se concentraron en otras cosas. Y se volvió un entorno muy tranquilo. Y la verdad me encantaba eso. Era un gran ambiente para trabajar. Odio las manías especulativas. Pero este no es el caso. ¿Qué aconsejas a las empresas nuevas? En el entorno actual, mi consejo es bastante sencillo. Pensemos en lo que vivimos durante los últimos tres o cuatro años como una fantasía. A veces escucho frases como, en cuanto las cosas vuelvan a ser como antes. Esa es una mentalidad catastróficamente desastrosa. Debemos suponer que esto es lo normal. Desafortunadamente, muchas personas establecen sus propios precios en la cima de la burbuja especulativa en sus cerebros. Pero no es así. Incluso si vuelve a suceder algo así, será dentro de 15 años. Entonces, deben reconocer cuál es la realidad actual y lo que su empresa realmente puede valer en este momento.